El Epelepelepele El Epelepele Abanduá En una rumba todos los rumberos decían así Metruporó viene Abanduá Metruporó viene Abanduá El Epelepele El Epelepele El Epelepele El Epelepele Tiene la conga Dime tu nombre en el cuero Pequeño Yanni Pequeño Yanni El Epelepele 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 Que es ese Y él El Epelepele El Epelepele Y el Epelepele El Epelepele Ahora es, llame que rumbe lo bueno, ahora es, ahora es Suena mi tambor, suena mi bongo, mi llame que si tiene sabor Ahora es, llame que rumbe lo bueno, ahora es, ahora es Ay pero mira pero entre que caben cien Ahora es, llame que rumbe lo bueno, ahora es, ahora es Caliente, caliente, mi llame que si enciende Ahora es, llame que rumbe lo bueno, ahora es, ahora es Ahora es, llame que rumbe lo bueno, ahora es, ahora es Ahora es, llame que rumbe lo bueno, ahora es, ahora es Cuando me toca a mi tambor yo me lleno de emoción Y es que me sale del alma esta rica improvisación Goza, rumbe lo bueno, tumba y bongón, ritmo de llamao Nadie trate de apartarme del tambor Chame que rumbe lo bueno, tumba y bongón, 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 tumba y bong